¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube, el programa que se transmite directamente desde la ciudad de Chicago a todos los rincones del planeta. Yo soy Abuel Bernardo y hoy tenemos un invitado muy especial desde la isla de Mallorca, en España, el señor músico Marcos López. Y aquí está con nosotros. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida? Bueno, buenas tardes. Yo soy Marcos López. Soy un músico de España, de aquí de Mallorca, de una zona de España, una isla muy bonita. Y bueno, yo me dedico a la música hace muchos años. La música que yo hago ahora mismo es música pop, baladas, algunos toques de Alejandro Sanz también. Y bueno, yo llevo ya dos discos que están editados y nada, la gente que le gusta mi música pues disfruta escuchándola y bueno, ese soy yo. Marcos, contanos desde hace cuánto que vos te dedicás a hacer música. Bueno, yo profesionalmente me dedico desde el año 98, pero sí que es verdad que yo empecé a tocar el piano con diez añitos. Y bueno, empecé a estudiar porque mi padre era músico, desgraciadamente ya falleció y digamos que mi vida familiar siempre ha sido rodeado de músicos y por tanto yo empecé con el piano muy pronto. Me pilló justamente la época de los años 90 de Alejandro Sanz, en el cual yo hacía muchas canciones suyas con el piano y así me empecé a formar. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que vos tocas y qué tipo de canciones vos generalmente haces? Pues sí, como he dicho antes, yo empecé a tocar el piano, seguidamente a años posteriores también empecé con la guitarra también, pero yo me he considerado más teclista, pianista que guitarrista y sobre todo cantante. Entonces yo con el piano hago las canciones, compongo canciones según el momento lo que voy sintiendo, sobre todo he hecho canciones a la familia, a mis hijas, a mi mujer, he hecho canciones a mi pueblo, muchas canciones, una canción a mi infancia, canciones de confinamiento, según me siente en ese momento pues hago canciones, según como yo me sienta por dentro pues expreso mis sentimientos con las canciones que voy haciendo. Marco, si como nos estás contando veo que has escrito muchísimas canciones, pero de todas ellas, contame cuál es tu canción favorita. Bueno, poder elegir mi canción favorita es muy difícil, pero siempre he dicho que tengo dos que son muy especiales para mí, que una se llama Pequeña, que la compuse a mi hija mayor, y la otra canción se llama Nuestra Luz, que es la canción que compuse a mi hija pequeña. Son dos canciones compuestas a mis hijas, con una muy buena producción, con bonitos videoclips y les tengo mucho mucho cariño, la verdad. Contanos cómo te inspiras para escribir o componer tus canciones. Como he dicho antes, yo me inspiro mucho en cómo me siento en ese momento. Si me llama por dentro algún sentimiento, pues lo hago enseguida en música. Cuando nacieron mis hijas, en la época de confinamiento, cuando me casé, todos son motivos para componer. Entonces, cuando lo siento es cuando compongo canciones. Y sobre todo, cuando estoy tranquilo, por la noche, me gusta mucho componer. Y esa es mi manera de componer. Sentir en ese momento lo que me sale. Y ahora la letra y la música, claro. Contame sobre los discos que ya has publicado y sobre los discos que estás por publicar. Bueno, yo ahora, como he comentado antes, yo hice un disco que lo edité en el año 2012, que se llama Marcos López Grandes Esperanzas. Luego, posteriormente, el año pasado, en 2020, hice mi segundo disco, que se llama Marcos López Mis Sueños. Y ahora tengo un tercer disco pensado, con unas canciones que ya tengo guardadas, compuestas. Y bueno, mi objetivo es seguir componiendo, haciendo lo que más me gusta y que al público le guste lo que yo voy haciendo. Siempre intentando tener un poquito de... sin abandonar ese gusto por Alejandro Sanz. Entonces, lo que yo voy haciendo, pues intento componer siempre en función de lo que el público quiere, lo que gusta, ¿no? Y bueno, ese es mi objetivo esta vez. El año que viene es sacar un tercer disco, intentar promocionarlo por las redes. Y bueno, a ver si funciona. Contame, ¿cuál es el objetivo principal que vos tenés con la música que has compuesto y con la que estás componiendo en estos momentos? Mi objetivo que estoy haciendo con mi música es, sobre todo, llegar a mucha gente, llegar a muchos oídos, a que la gente que cuando escuche mi música disfrute, le guste. Y por tanto, yo me siento ya satisfecho con que la gente que yo aprecio, que la gente que la escuche, le guste. Que hay un día que tengo suerte y puedo llegar a más gente, todavía más gente, pues ojalá venga. Pero bueno, yo lo que hago es para mí, para mi gente y para mi público y que le guste. Entonces, siempre la música que yo voy haciendo va a quedar siempre grabada. Es una cosa que quedará para la eternidad y es una cosa que siempre le voy a tener mucho cariño porque siempre todo lo que se va haciendo se queda grabado. Y eso es una cosa que perdura por vida. Marcos, ¿nos podrías decir dónde podemos encontrar toda tu música? Bueno, donde me podéis encontrar, yo tengo, bueno, un Instagram que es marcoslópezmusic. Ahí podéis encontrar más fotos, algún vídeo. Pero donde pongo todas mis canciones, mis temas, mis álbumes, mis covers que voy haciendo, ahí está en YouTube. Mi canal de YouTube es marcoslópezml. Allí podéis ver todos mis dos discos que tengo, covers que voy haciendo, bueno, muchas cosas. Ahí podéis encontrar todo lo que tengo y la verdad que para mí es un orgullo que podáis escucharlo y que os guste. Y bueno, referente a la pregunta de si canto solo o canto en compañía, yo soy vocalista de una orquesta que canto aquí en España en verano y aparte luego en invierno canto yo solo también. En canto yo hago hoteles, hago muchos bares, restaurantes, bueno, me dedico mucho a actuaciones en directo. Y luego pues intento dentro de estas actuaciones meter temas míos también. Y bueno, todo esto lo que hago yo, de la música, disfrutando, llevo desde el año 98, ya son 22, 23 años. Empecé con 16 añitos y bueno, pues mi objetivo es seguir disfrutando de la música, componiendo y actuando en directo. Bueno, un fuerte abrazo, gracias por escucharme y espero que mi música os guste. Vale, un fuerte abrazo y dar las gracias a nuestro gran amigo Abel, una buena persona, una gran mente donde tiene siempre dando vueltas a todo para llegar a la gente. Y siempre es un placer poder estar con él. Gracias Abel, amigo. Ay, cuando levantaba mi vaso Y brindaba por la soledad Y cuando Ay, besaba otros labios Y bebía Su pasión Cuando mis manos Recorrían su cuerpo Se perdían en su mundo Mi reflejo Mi reflejo era el de un extraño Porque mi razón te sigue sintiendo Pero mis ojos ya no te ven Porque el nuevo fuego Quedan cenizas Que ya no volverán a arder Porque mi razón te sigue sintiendo Pero mis ojos no te ven Aquellas cenizas Volverán a arder Volverán a arder Y cuando Te dije que estaba bien Sin mirarte A los ojos Y cuando Ay, la amaba sediento De anhelo Ay, su pasión Cuando mis manos Ay, recorrían su cuerpo Se perdían en su mundo Mi reflejo Mi reflejo era el de un extraño Porque mi razón te sigue sintiendo Pero mis ojos ya no te ven Porque el nuevo fuego Quedan cenizas Que ya no volverán a arder Porque mi razón te sigue sintiendo Pero mis ojos no te ven Pero mis ojos no te ven Aquellas cenizas No volverán a arder Muchísimas gracias Marcos Por haber participado en esta entrevista con nosotros Te felicitamos por todo lo que estás haciendo Y te deseamos todo lo mejor para tu futura carrera como músico Realmente es un placer hablar con vos Y nos encantaría poder hablar contigo en el futuro Muchas, pero muchas gracias Saludos para vos, para tu familia Y para todos los que nos están escuchando en Europa En España Y en todo, todo el mundo No se olviden de darle un like o un me gusta A nuestro amigo Marcos López Y escríbanle un buen comentario a él Porque realmente se lo merece Al mismo tiempo No se olviden amigos Nuevamente De suscribirse a nuestro canal Es muy importante que ustedes se suscriban a nuestro canal Así podemos seguir apoyando A nuestros músicos hispanos Desde ya Muchísimas gracias Y esto fue todo por hoy En Momentos en YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!